Es la intención anunciar una serie de medidas que estamos trabajando desde hace ya un tiempo desde el gobierno provincial que tiene que ver con la seguridad alimentaria. No es sólo la actualización trimestral de lo que es la tarjeta del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria donde venimos afrontando trimestralmente el aporte económico únicamente desde el ámbito del gobierno de la provincia sino también el anuncio de un refuerzo de mil pesos que van a estar recibiendo los beneficiarios de tarjeta alimentaria durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Un trimestre que con una decisión fundada en lo técnico y en lo político también que nos da la posibilidad de destinar refuerzos desde lo económico para poder afrontar esta decisión que en principio estamos llegando a los 24 millones de pesos en el próximo trimestre. Y tiene que ver con esto porque en diciembre ya está previsto también lo que es el bono navideño o el aporte, el refuerzo que habitualmente se destina para los beneficiarios de tarjeta alimentaria en este mes. También hemos actualizado el monto de lo que es la transferencia de los fondos para las 42 localidades que tienen distintas modalidades de seguridad alimentaria a través de comedores, de tickets o de retiro de viandas y la provincia de La Pampa en el próximo mes va a estar transfiriendo a estas 42 localidades una suma de 12 millones de pesos en función no sólo de la actualización del monto sino también del aumento de cantidad de personas que asisten a los distintos comedores o que retiran las distintas modalidades de beneficios que estamos hablando de un incremento de 1.815 personas en relación al semestre anterior esto implica un 33% de aumento de población que asiste a estas 42 localidades a retirar distintos complementos alimentarios o a comer efectivamente en el comedor municipal. Esto implica por parte del gobierno de la provincia una suma de 12 millones de pesos contra 8 que transferimos el semestre pasado.